Se comieron las batatas Se comieron las batatas En la pique doña Juana Compañe y un día fue A una fiesta en Calce Juana Y a la gente preguntó ¿Dónde tienen las batatas? Se comieron las batatas Se comieron las batatas Se comieron las batatas En la pique doña Juana Cuando terminó la fiesta Todo el mundo se marchó Caminando hasta arriba Todo el mundo comentó y dijeron Se comieron las batatas Se comieron las batatas Se comieron las batatas En la pique doña Juana Se comieron las batatas Se comieron las batatas Se comieron las batatas Se comieron las batatas En la pique doña Juana Se comieron las batatas Se comieron las batatas Se comieron las batatas En la pique doña Juana Se comieron las batatas 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 Música Música Dime niña quien te besó a la orilla de la espaliza Dime niña quien te besó a la orilla de la espaliza Que la culpa tuvo a tu madre que la justicia no hiciera nada Que la culpa tuvo a tu madre que la justicia no hiciera nada Ah, el merengue de espaliza Ah, el merengue de espaliza Música Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu madre tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada Ah, el merengue de espaliza Ah, el merengue de espaliza Si tu quieres que yo te diga que a donde fue que yo nací Si tu quieres que yo te diga que a donde fue que yo nací En la tierra del arco iris, en San Pedro de Macorís En la tierra del arco iris, en San Pedro de Macorís Ah, el merengue de espaliza Ah, el merengue de espaliza Música Música